Gloria, que es blogger de moda, de blog Atacadas, estilista, diseñadora de la línea de baño Atacadas e imagen de varias marcas de moda, entre ellas Natura. Luego tenemos a Cristian Mastrofierro, que viene volando desde Tenerife, diseñadora de la marca Cuguito, más saturado. Ancora Yose, director de cine, guionista, cortometrajes y videoclip musicales. Ha trabajado para televisión, publicidad, etc. París García, que no ha podido estar, Relaciones Públicas de Tao. Rebeca Matos, modelo profesional, participante en varios programas de Mediacer de España, actualchicainterview.es. Saluda Rebeca. Yolanda Rodríguez, trazadora judicial inmobiliaria y actualmente es reportera de Canal 10, Televisión y delegada en Gran Canaria de la revista de moda La Roed. Yolanda, y además va a ser un reportaje a la ganadora. Sorríanle mucho. Martina Tajaroa. Bueno, Martina Fugueira. Martina la conoce. Sí. La ganadora internacional es el Mísir de Europa. Ha traído dos bandas. Un aplauso para ella. Gracias. Gracias. Estuvo en Orphanio, estuvo en Orphanio, participando en el Mísir de Europa. Y bueno, ha traído dos bandas. En el Mísir de Europa está. En el Mísir de Europa mismo. Así que también tienes un proponente de reúper a la ojo. Gracias. Martina y Eber Martín, directora y productora, actualmente es productor ejecutivo de dos películas, Canarias, también trabajas con cine, ¿no? Vale, perfecto, ¿qué jurado lo lleva Elena? Para que vean que no lo conozco, no lo tengo comprado, ¿eh? Luis Miguel Valencia Martínez, vale, presente. Técnico, protocolo, relaciones funcionales, más comunicación de la Universidad de la UFA, un señor de la comunidad autónoma y utilizando el protocolo de la presidencia de la Universidad de la Universidad de México. Y también tengo a la empresaria, Maripino, de Art y Belleza, una de las empresas importantes de cosmética y belleza de Canarias. Mi nombre es Dianely, tengo 33 años, me dedico al mundo de la estética y me presento al certamen para vivir una experiencia totalmente diferente a lo que yo suelo hacer en mi vida habitual. Y bueno, porque siempre me ha gustado el mundo de la belleza. Hola, me llamo Inoa, tengo 30 años, soy madre de un niño de 4 años y medio, soy auxiliar de enfermería. Me presenté al certamen un poco por un reto personal. Durante este tiempo he bajado unos cuantos, muchos kilos. Y nada, quería vivir la experiencia, conocer gente nueva y disfrutar de esto. Hola, buenas noches. Yo soy Estefanía, tengo 39 años, estoy casada, tengo una niña de 13 años, me dedico a la peluquería y estetición. Y bueno, me presento a este certamen porque siempre me ha apasionado el mundo de la moda y quería intentarlo en esta oportunidad. Hola, mi nombre es Aziza, tengo 31 años, soy modelo de fotografía, dependiente de una tienda de moda. Y me presento a este certamen por vivir la experiencia, disfrutarla y hacerle una cosa. Tengo 31 años, soy modelo de fotografía, a la vez trabajo pendiente en una tienda de moda. Y me presento al certamen para disfrutarlo, vivirlo y acompañar a mis compañeros. Hola, me llamo Gina, tengo 30 años, tengo un niño de 12 años, estoy casada, y soy ingeniería técnica en edición industrial. Y me presento a este evento porque me encanta la moda y una expedición nueva para mí. Gracias. Hola, me llamo Gina, soy Irene Jiménez, me presento, tengo 38 años, tengo un hijo de 15, y me presento aquí más o menos porque quería conocer a una mamita de parte de mi edad y quería saber si después de, hay más. Y lo mismo. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Carmen Daniela Sertán, tengo 32 años, soy auxiliar de enfermería de enfermas y me presento al certamen principalmente como reto personal y por tener una experiencia y demostrarle muchas veces que a partir de la fecha no hay nada para mí. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Me llamo Idaira, tengo 32 años, soy ex bailarina y traductora de inglés, alemán y árabe. Y me presento al certamen para vivir una nueva experiencia porque mi faceta de bailarina siempre me ha gustado el poder espectáculo y mi vida trabajando. Gracias. Hola, buenas noches a todos y bienvenidos. Yo me llamo Irene Blanco y tengo 46 años y bueno, me presento a este certamen porque me apetece aportar nuevas experiencias, siempre que sean buenas, suponiendo que lo son, y me apetece aportar nuevas experiencias a mi vida y creo que es un mendrique. Y bueno, aparte de eso, soy estudiante. De hecho, se comparéis un poco con la edad, pero bueno, me dedico a cuidar a mis dos hijos y en los ratos que me dejaron libre, pues, estoy terminando la carrera de estudiante. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Yo me llamo Carmen, aunque me dicen Menchi. Tengo 47 años y un niño de 17. Y me presento porque yo creo que es lo último que ya de ilusiones que quería y yo digo, bueno, pues, que no tengamos. Nunca es tarde, lo he dicho porque no. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Azahara, tengo 31 años. Soy técnica en animación deportiva. Aparte también estoy estudiando ahora en reacciones laborales y trabajo en una tienda de deporte. ¿Por qué me presento el certamen? Porque hay un momento que caes en la rutina y ahora este mundo de la moda se me ha gustado, espectáculos, y esta oportunidad no se puede perder para seguir aprendiendo de los compañeros. Buenas noches a todos. Mi nombre es Niaga, tengo 34 años. Soy empresaria. También tengo una consulta en terapias alternativas. Trabajo como homeopata. También soy formadora de terapias de naturopatía. Me presento al certamen con muchísima ilusión. Siempre me ha gustado el mundo de la moda. De hecho, también fui candidata el año pasado. Me gustó tanto la experiencia que este año la quise repetir. Muchísimas gracias a todos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Máxima Jardó. Tengo 41 años. Y me presento un certamen de belleza porque es un recto con amiculada que tengo. Y mi vida es la experiencia. Nada de lo común. Nada más. Gracias. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Tarina Santiago. Tengo 30 años. Me presento al certamen para vivir la experiencia. Me ha dado la oportunidad. Y como antes no lo pude hacer, pues ahora hay que aprovecharla. No tengo hija. Y nada, disfrutar esta noche. Espero que lo pasen bien con todas mis compañeras. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Arianna. Y tengo 30 años. Y me presento al certamen porque es una buena experiencia. Aparte de mi canción es la fotografía y el modelado. Es una experiencia única. Y la verdad es que siempre es el concepto que tengo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Llorena. Tengo 24 años. Trabajo como comercial para una empresa de la industria de la tabaco. Y bueno, me presento al certamen porque es una edición que he tenido siempre. Y ya que se me ha brindado la oportunidad, pues quiero disfrutarnos mucho para nuestros compañeros. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Adelina. Tengo 33 años. Y tengo 3 niños. Soy empresaria. Y bueno, me dedico a esto pues para dedicarme un poquito de tiempo para mí. Y bueno, ya que me falta. Y de manera que debo estar a obligarme. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Isabel. Tengo 32 años. Soy madre de un niño de 13 años. Y me presento porque necesitaba vivir en esta edición nueva. Y compartirla con este caso con compañeras nuevas. Conocerla en las escuelas. Y se me presenta esta oportunidad. Y me gustaría conocerla. Encantada de conocerla. Y me gustaría conocerla. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Agora Hernando. Tengo 31 años. Soy madre de un niño de 6 años. Aún un objetivo contable. Y me presento pues al concurso porque estoy viendo una capa de modelo de fotografía y de pasarela. Y quería aprovechar esta oportunidad para formarme un poquito más en mi casa. Si quieren quedarse aquí, si ganasen, quedarse aquí o aspirar un poquito más como Martín. ¿Se atreverían a salir fuera? Sí. Bueno, vamos por partes. Ya le he... Ahora... Bueno, ¿por qué tenés allí con la posada? Empezamos por orden entonces. Sí, desde el grado es que yo, por ejemplo, nunca había participado en el equipo de este escenario. Ni tampoco me había elegido nada de fotografía, no sé, no morir o no sé, pero me ha gustado mucho la experiencia. Sin duda, te creo que te aportaría por más. Sí, venga. Yo también, la verdad es que yo espero, bueno, yo espero además de esto, ¿no? Que yo de hecho pasarela más bien. Y esta oportunidad que yo nunca la había vivido. Aparte de lo que es muy bonito, pues, no sé, quiero vivir además, si es posible. ¿Quién más? No. Yo creo que... Me permito hablar por todos, creo, en general, en la vida. Somos todos un poquito ambiciosos, ambiciosos repartitos a pasitos. Que llegamos a un punto, queremos llegar a más, y a más, y a más, y a más. Creo que en el próximo vídeo se va a hacer que queremos llegar a un poquito más. Ahora ha sido el último primer paso. Tenemos la suerte de ir a un punto o un tercero, pues, todas querremos llegar a un punto. ¿Alguien más? ¿Más? Sí. Bien. Yo soy Ingrid, de lo que sí, me gustaría llegar a más. Por eso lo he intentado este año. Y creo que con la persistencia y la lucha se pueden lograr los sueños. Yo quería decir que aparte los nervios que se pasan cuando estoy aquí, pero nunca que hago aquí. Porque me van a matar. Y yo, la gente, que nos está haciendo. Y yo nos modelo profesional nosotros, pero, bueno, hacer algo que se de más y de más. Y me estoy en cuenta, y sí, 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 sí. Gracias. Gracias. A mí es verdad que me da mucho coraje la gente que se pone autolímites y es verdad que muchas veces cuando el límite te lo tiene que poner otro, no puede ser tú, porque si no, el proyecto nace ya vencido. ¿Faltamos por hablar, Roy? Sí, a pesar de que sí me llaman. ¿Y tienen el apoyo de las familias? Sí, sí. ¿Les ha resultado cansado el proceso de selección que hay aquí? No, 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 no. ¿Y si hacen una ligera idea de la repercusión que puede tener la ganadora? Porque saben que van a salir en televisión, en revistas y se les va a dar caño y lo saben. ¿Están preparadas para las familias? Todavía no. ¿Están preparadas para las familias? Ya está guardando todo. Pues una lo hace, con los guayas. Sí, la gente está en la misma. Yo creo que si nos presentamos aquí están preparadas tanto para los buenos, no para demás. Sí. Para las familias que se acuerdan, pueden estar en la misma. Y que vivan la experiencia que es una verdad. Bueno, pero les estoy muy cariño a todas, que me emociono un montón de camisetas. Y que efectivamente siempre he pensado así, que no hay que ponerse límites, que tienen que ir a todo por sus sueños, que todas puedan. Y que si hoy no pueden ganar todos, todos ganarán. Porque todos van a aprender algo. Y como además este certamen nos da la oportunidad de no poner límites a la edad porque no debe haberlos, de esa manera se puede ir mejorando, se puede aprender. Y yo, pues la verdad es que me han emocionado sus palabras porque pienso al 100% como todos ustedes. Y muchísimas gracias a todos. Gracias. Sí, sí. Gracias. Y normalmente pues hay muchos modelos que pasan al séptimo arte, ¿no? A ustedes les gustaría probar un poquito el estar detrás de las cámaras en movimiento, ¿no? En cámara fija como vemos que se desenvuelve muy bien. ¿Les gustaría dar un saltito? Dice Verónica que los tres directores de cine que estamos aquí que somos tímidos. Es que es verdad que nos ponemos detrás de la cámara porque no nosotros vamos a ponernos delante. Es que hay tres productores de cine aquí ahora mismo, con lo cual, corto lo mismo. ¿Qué formación han tenido aquí en ese estame? ¿Han hecho pasarela? ¿Saber estar? ¿Protocolo? Cuéntenos un poquito, a ver. ¿Están preparados el tema de nervios? ¿También han trabajado? ¿Han trabajado o no han trabajado? ¿Sí? Es como una fiesta, de normal. No sé si es lista, pero eso es a tía corriendo por ahí. O sea, una noche es menos mitad, ¿vale? Y aún de arriba a veces fuera de ahí. Estén tranquila. Dentro de los huevos. Pero eso nos pasa hasta lo que estamos buscando. ¿A colocar bandera? Obviamente no. ¿A mí puedes explicar lo que lo has enseñado en la clase de protocolo? Muy buena pregunta. ¿Cómo sentarse? ¿Cómo no coger el cubierto? ¿De qué manera coger la forma? Exacto. Un protocolo social. Un protocolo social. ¿Y esto está permitido un protocolo? No. Tocar las copas. Se puede brindar, se levanta la copa, pero no se debe. Bueno, ustedes saben que en España hay donde uno que se hace. Y en Venezuela. Yo también tengo que decir mi padre. También. Y escucho el micro por allí. ¿Quieren el micro ustedes? El micro va a romper un poco. El micro va a romper un poco. Bien, pues que sepan que nosotros hemos hecho un duro trabajo. Tres meses de formación. Bueno, tres meses no todos los días. Es decir, unos seis, ocho fines de semana. Hemos estado formándolas, dándoles clases de protocolo, un poco de pasarela, de protocoses, charlas interesantes sobre cirugía estética. Bueno, un poco de todo, ¿no? Y ellas, la verdad, que han quedado muy contentas. Han participado en un acto social, como por ejemplo, grabar un expop contra la violencia de género. Tomando en cuenta que el 25 de noviembre se celebraba el Día Internacional contra la Violencia de Género. Nosotros nos apoyamos esa acción social aportando nuestras voces, nuestras imágenes, caras, y llevando un mensaje. Nos ha estado siguiendo Jonathan Guisado, la productora... Sí, 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 sí. La Red Producciones. Sí, sí, sí. Ha estado grabando y filmando prácticamente desde el minuto dos del certamen. Hola, hola, hola. Porque nuestra intención... Sí, 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 sí. Nuestra intención es... Sí, 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 sí. ¡Stop, stop, stop! Nuestra intención es presentar un documental. ¿Cómo ha sido un certamen de belleza desde el minuto uno? ¿Desde qué? Porque muchas de ellas no tienen... Muchos se habían hecho un bus de fotos. Muchas de ellas no se habían subido nunca a la pasarela. Otras no han tenido tiempo. Algunas... O sea, han visto un poco. ¿En el caso de Elena? Ya, bueno. Sí, sí. ¿Se me oye? Sí. Decía que, bueno, que muchas de ellas nunca se habían subido a la pasarela. No habían tenido la oportunidad de presentar su certamen de belleza. Y, bueno, se han tomado, se han captado todas estas imágenes para presentar un documental. Para que la gente pueda ver que se puede soñar con más de 30 años. Y es lo que han hecho ellas. Presentarse un casting, llegar aquí todas nerviosas porque no sabían dónde se estaban metiendo. Y, bueno, la verdad que yo creo que, bueno, la cara lo dice todo, ¿no? Estaban felices, contentas de haber vivido la experiencia. Y, bueno, esto no es un simple concurso de belleza. Es más que un concurso de belleza. Es una escuela. Una escuela donde aprenden a compartir, ser solidarias. Donde aprenden a sonreír, a caminar, a ganar inseguridad. A ganar autoestima. Sobre todo subirse la autoestima, ¿no? Porque, de hecho, yo creo que todas son guapas. Entonces, a veces dejamos un poquito. A veces la estatura, el tamaño, el peso. Y, bueno, cuando hablamos exactamente de lisis es para mujeres casadas. Y, a nivel internacional, ellas perfectamente podían representar a las Islas Canarias. De hecho, lo ha hecho Martina, que fue en Miss Burgos en el año 2009. Vive en Lanzarote, también es funcionaria. Y, bueno, ella lo lleva en la sangre. La propusimos como Missis de España, porque nuestra actual Missis Canarias no pudo viajar. Por temas laborales. Y, bueno, una de ellas, seis de ellas van a ir al concurso regional. Y, una vez finalice el concurso regional, que es con todas las clasificadas de tres islas. Perterife, Lanzarote y Gran Canaria. Pues la que gane, y alguna más, seguramente, podrán ir a los certámenes internacionales. Que son Missis World, Missis Universo y Missis Europa. Bueno, que fue donde hizo Martina hace poco. Tal vez a Ucrania y lo pasó de miedo, ¿verdad Martín? La verdad es que sí. Y, también, gracias. Buenas noches a todos. Ha sido una experiencia estupenda. Una gran oportunidad que se me ha brindado. Y, además, un sueño. Además de eso, y aunque sí había hecho ya cosas en el mundo de la moda. Nunca se deja de aprender. Nunca se deja de soñar. Y nunca se deja de mejorar. Y, además, he tenido la suerte de conocer un montón de compañeros como todos ustedes. Pero, aunque sean de otras culturas, de otros países diferentes, tengo que decir que he tenido la suerte. Que me han integrado de una estupenda manera. Hoy soy amiga a través de instancias, de Facebook, de las redes sociales, de todas ellas. Y, bueno, la verdad, las animo a todas a que luchen, porque todas pueden, y a que puedan pasar por esa experiencia también. Encantada de saludarlas a todas otra vez. Y suerte, mucha suerte. Gracias. Bueno, y no sé qué más quieren conocer de ella. ¿Quieres hacer la pregunta? ¿La número 11? Ana Ucha. Ana Ucha. Bueno, Ana Ucha ha tenido un problema familiar, un problema de trabajo. Y quiero, por favor, que la suprima. Porque, finalmente, no pudo venir. La verdad que ella, hasta el día de hoy, no sabíamos si se iba a presentar. Pero, bueno, por su propia decisión, ha decidido, pues, no venir. ¿Vale? Por lo cual, bueno, es respetable. Pero, bueno, es un logro y es un éxito que estén 19 de 20. Que ha costado muchísimo conseguirlas, ¿eh? Que esto no es decir casting. Y aparecen. Han sido tres meses buscándolas una a una. Y, bueno, las hemos encontrado. Yo les doy las gracias a todas. Y, bueno, quiero que ustedes sigan preguntando. Porque de eso se trata. ¿Yolanda ya preguntó? No pregunta más. ¿Maritino? Maritino ha sido... Bueno, Maritino fue el concursante de la primera edición, ¿eh? ¿Lo sabían? No. Ah, pues sépanlo. Os paso. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Yo quería decirles, si alguno de ustedes llegara a representarnos a nivel internacional, ¿en qué lugar o qué dirían para dejar a España en Bolívar? O Canarias, en este caso, que representarían a Canarias. También podrían salir de aquí una representante internacional. Bueno. ¿Quién quiere contestar? Pues lo van pasando. Bueno, yo lo que destacaría de las islas es el clima, la seguridad, la diversidad de paisajes, pues las personas, la calidez. La verdad que esta isla tiene muchísimas cosas que destacar. Creo que no había duda ninguna de dejar la isla en muy buen lugar. Gracias. Yo, aparte de lo que ha dicho mi compañera, la gente, nuestra gente. La gastronomía, cómo no, exquisita. Donde quiera que vaya, se come genial. Y mira, no he viajado tanto, pero lo que he viajado puedo decirte que suerte vivir aquí. Y por supuesto que todas las islas son especiales. Yo creo que todas son diferentes y que todas son maravillosas. Y que vale la pena conocerlas una a una. Gracias. Para nadie es definitiva decir que vivimos en un pequeño paraíso. Bueno, no sé. Yo intentaría dar una imagen un poco culta, entre comillas, de los españoles. Porque creo que el resto de los europeos nos tienen un poco como que... Nos cuesta mucho hablar el idioma y nos cuesta mucho abrirnos más allá de nuestras fronteras. Y creo que están totalmente equivocados. Conociendo a muchas personas, tantos mujeres como hombres de nuestra edad y de cualquier edad. Creo que somos personas abiertas. Estamos dispuestos a aprender de otras culturas, a aprender de diferentes idiomas. Y creo que es importante que lo destaquemos el resto de nosotros. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien. ¿Alguien más? 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 del momento, que no se sabe si se va a volver a repetir y bueno, que es su noche y nosotros estamos simplemente aquí para ayudarla y que se sientan bien, se sientan cómodos y nada más Yo veo la idea sonreíble porque ya tiene ya el circo preparado no va a botar uno a nadie Bien pues, ¿alguien más? Alberto A ver, ¿quién se dedica al cine? ¿Quién es productor de cine aquí? Bueno, director de cine Los tres, ¿no? Ya no, eso yo la pregunto a ustedes Escogerían ¿Qué necesitarían? Por ejemplo, una modelo o una de las concursantes como las que tenemos aquí ¿Qué necesitarían para llegar a ser protagonistas de uno de vuestros cortometrajes, películas o series? ¿Cómo se llama? Está claro que la imagen es muy importante Nosotros los directores buscamos muchas veces el personaje que tenemos aquí en la cabeza luego tendrían que estudiar estudiar mucho no sé qué dotes interpretativas tienen cada uno de ustedes por eso tendrían que estudiar un poquito de arte dramático un pelín, ¿no? Aunque muchas veces muchas si pasan un casting seguramente lo tengan en las tripas y casi valoramos esas personas que nacen con ese talento que aquellas que tienen un currículum inmenso que tiene mil escuelas ha pasado por mil cosas y te ponen delante de la cámara y luego no sabe no sabe traspasar la pantalla ¿no? Si ustedes son capaces de transmitir aquello que el director les pide de aquello que ustedes sienten también porque en el cine se tiene que sentir muy mucho ¿de acuerdo? Eso va a ser clave para que ustedes puedan estar en cualquier tipo de producciones Bueno, yo casi coincido un poco con Alcor la verdad que casi todos los directores que escribimos nuestros propios guiones construimos los personajes y ya los tenemos en la cabeza ¿no? Y luego cuando hacemos un casting vamos buscando alguien que sea capaz de presentar ese personaje con el que nosotros ya soñamos ¿no? Muchas de las veces los castings es verdad que tú te presentas uno y otro y otro y nunca te cogen y es que casi siempre es que tiene que ser la casualidad de que lo que tú puedes transmitir coincida con lo que el director tiene en la cabeza no es ni porque seas mejor ni porque seas peor sino que tiene que coincidir con lo que tienes ¿no? Y yo a nivel personal siempre lo que he buscado es que la persona sea auténtica que no me esté interpretando nada ¿sabes? Que realmente diga es que esta persona habla como la persona que yo tengo en la cabeza como las palabras que yo he escrito en mi guión ¿no? Normalmente también un poquito el estilo que tenemos yo de él no he visto nada pero de Alcor sí he visto muchas cosas y tenemos ese estilo de cine natural ¿no? que de hecho ni siquiera mis maquilladoras saben que tienen que maquillarme a los personajes prácticamente nada que tú ves a una de mis personajes y parece tu hermana ¿sabes? una persona salida de nuestras propias casas ¿no? entonces yo normalmente lo que les pido cuando vayan a casting sobre todo audiovisuales es que sean ustedes no intenten fingir nada ni nada sino sean ustedes y convenzan al director de que ustedes llevan algo dentro y son capaces de transmitir simplemente eso sabias palabras ¿eh? sabias palabras lo que ha dicho es muy importante transmitir y creo que es lo que tienen que hacer esta noche vamos a escuchar a missinterview.es a ver qué nos puede preguntar bueno yo les quiero preguntar porque la que gane tendrá que ir a certámenes internacionales ¿no? entonces en estos certámenes te piden una habilidad quiero preguntarles ¿qué habilidad haría cada una? ¿alguna de ustedes tiene una habilidad? bueno eso sí ellas están hablando de todas bajitos pero por detrás ahora son todas modositas bueno sí es broma ¿alguna habilidad alguien tiene una? sí Danieli tiene una quizá aparte de de Pilar y todas esas cosas ¿qué es suficiente? bueno no sé si esta vale pero cantar no pero bailar sí DJ ¿tiene música de salsa por favor? salsa un poquito porque vamos a probar una habilidad de una de las candidatas ¿al medio? esto no estaba de Dios ¿eh? cuando te diga que la apaga la apaga por si alguna otra quiere cantar nunca se sabe ¿no? 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 ¿Alguien puede superar las habilidades de Anelis? Bueno, vamos a ver. ¿Alguien más tiene habilidades? ¿Tienes danza clásica? ¿Danza clásica o algo que se le parezca? Busca en YouTube. Bueno, en Spotify. Bueno, ¿vas a buscar algo, sí o no? ¿Alguien más tiene otra habilidad mientras buscas una danza clásica? Venga, a ver. ¿Habilidad, Irene? Ya soy un poquito bobo. ¡Oh, my God! No sabía llevar tu currículum de misis. Vete pinchando a los dos de bobo, que hoy vamos a contratar a una aquí en Tao. No sé, pero me van a sorprender. Espero que me dejes en buen lugar. ¿DJ? Ah, vale. ¿La de Gogo primero? No. ¡Oh, my God! ¡Ja! ¡Now, la de Gogo primero! ¡Ya! ¡En Valencia! Contratada, 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 madre mía Lo que estoy descubriendo yo aquí, eh, mi madre Estoy sudando Bien, mientras, ¿alguien más tiene una habilidad? Sí, venga, a Delia Bueno, pues yo mi habilidad no la puedo demostrar Pero toco varios instrumentos folclóricos Puesto que desde chiquitita me gusta mucho, vivo mucho lo del tema del folclore Que creo que es otro aspecto a destacar de nuestra isla Y bueno, entre ellos toco la bandurria, el laú, el órgano Y bueno, eso es bonito Y aquí tenemos la danza clásica cuando quieras DJ y música Adelante, esperen un momento que se va a descansar Ahora sí ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor, señor DJ, cuelgue el teléfono, estamos trabajando, gracias Oye, un aplauso de verdad, eh Yo es que estoy súper orgullosa de esta chica Es que me ha sorprendido esta noche, me encanta esta parte Buena pregunta Aparte que es verdad, eh, lo de la habilidad es muy importante A mí me parece un poquito, no sé Pero a nuestra Missy le tocó hacer, eh, demostrar una habilidad y era cantar Y es que en Ucrania, el cantar es como, se lo preparan como en plan Eurovisión Y la verdad es que ella no sabía cantar ni papá Pero lo hizo como Shakira ¡Búscame Shakira, por favor! Tenga acá usted a Missy Y después trae aquí su habilidad ¡Tome Shakira, DJ, apagá el móvil! ¡Tome Shakira! Tienes que demostrarnos como bailaste Porque es que, ella no sabía cantar Todas cantaron Y como empezaba a bailar como Shakira Todas las compañeras subieron al escenario Bueno, bueno, bueno Ya cuando quieras, Shakira A ver que fue lo que hiciste allí A ver que fue lo que hiciste Sí, sí No, clásica no Porque si no, imagínate ¿Hay quien más tiene una habilidad del resto? Sí, hay dos, vale Sí, hay dos, vale Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, un aplauso. Felicidades. Ya veo por qué te ganaste todas esas bandas. Esos europeos, nórdicos, se les caía la baba. Nunca había visto una morena de ojos negros. Claro, no nos van a dar las bandas, todas esteñidas, amarillas. No, 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 me encantan los rubios, ¿eh? ¿Verdad que sí, chicas, que me encantan los rubios? ¿Con los ojos azules? ¿Por qué será? Bien, a ver qué más tiene una habilidad. Venga, Nieves. También tengo la habilidad de bailar, de ser sensual y de transmitir tranquilidad y seguridad a las personas que comparten conmigo. Y Ariadna. Ariadna es modelo fotográfica. ¿Vas a hacer fotopoces? No, yo quería decir una pequeña poesía. La adversidad se modifica por los medios. Yo, sin embargo, soy capaz de modificar mi estilo sin tapojo porque hago imágenes con los ojos. Bueno, si no hay más preguntas, ¿les ha gustado otra parte? ¿Eh? Bien. Pues nada, desearles suerte a todos. Y bueno, a ustedes muchísimas gracias, la verdad. A tío Martina, perdona, porque yo soy así, me encanta improvisar. Me encanta. Me encanta. Pues un aplauso para ellas y muchas gracias, chicas. Ha terminado la entrevista. Gracias a todas por sus habilidades. Ah, Yolanda, Yolanda tiene algo que decir. Ah, yo sí, yo me encargo, venga. Alguien que sujete la revista para hacerse una fotito. Yo se los he dicho a ella, que es lo que transmiten. Eso se los he dicho yo. Vamos, ¿se los he dicho o no se los he dicho? ¿Todos los días o no? Sí. Ah, me dejen mal. Ah, me dejen mal. Gracias, Manuel. Estamos en el escenario. Un aplauso para ustedes porque han estado fantásticas y maravillosas. Las han hecho súper bien. Y gracias al jurado que ha sido el valor que el jurado que tenemos esta noche es de lujo. Gracias a ustedes. ¿Vamos a hacer un sonido? Sí. Bien, perfecto. Hola. Hola. Gloria Morales. Para ella, Cristian. ¿Mastro? ¿Mastro? Vamos a probar sonido. Tenemos diez minutos. ¿Mastro? Claro, es que me parece al igual. ¡La lána! ¡La lána! ¡La lána!